¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigo dando palos solitos No paran de marcar la Roblito Gente como tú, los he visto No se le cogen de los pelisitos Como Robby, ya sé pussy, mami, quiero marino Donde sea no se fila por lo rica que ella está Tú tranquila si se tiran Pa, 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 pa Él te besa y tú conmigo Guepa, guepa Mírala que está borracha hasta las tetas Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Guepa, guepa, guepa Mírala que está borracha hasta las tetas Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Tira cinco mil pa' que me lo sacuda Ponte pa' ponerte la vacuna Anda en una Range Rover y no trabaja Eso es que tiene un sugar Los que le tiran y no tienen tic Que terminan con cara lechuga Me dijo, vamos a darle y yo se lo voy a empujar Para el piso lo voy a estrujar Un palo como el vertúger Yo se lo coloco de lujo Llamo a tu amiga y chingamos el plural La espada va a romper el escudo Me dijo que no llega a su altura Le dije, mami, te lo juro Yo voy a darte dura, a ver cuánto es que dura Hoy tú me vas a conocer Hoy sí que te voy a dar con to' En to' la paz se le tienen que poner Y que la rompa y ella me pido Guepa, guepa Mírala que está borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Guepa, guepa, guepa Mírala que está borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Y el que no puede con ella se empepa Rao, Ancay, La Sensei Ey, Duarte Rappé, Rappé, Kale, Kaleway Rappé, Rappé, Kaleway Rappé, Rappé, Kaleway